¿Qué es el presidente Ulibe? ¿Qué es el presidente Ulibe? Bueno, el presidente Ulibe nunca ha tenido la voluntad política real para resolver el problema de los secuestrados en Colombia. Esta es otra reacción muy usual en él, que cuando ve que las cosas empiezan a avanzar, como en esta vez que de verdad las cosas para mí por primera vez empezaron a avanzar, él pone este obstáculo. Él había dicho hace unos días que iba a poner plazo hasta el 31 de diciembre y si no pasaba nada, él desautorizaba a Chávez para que siguiera con la negociación, pero cuando ve que las cosas están avanzando más rápido de lo que él puede manejar, él pone este problema para trabar la negociación y la rompe de una manera brutal, como lo es él. ¿No se dice de bolsillo? Sí, yo le pido a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea y Francia en cabeza nuestra, porque Ingrid es también francesa, que por favor medie en este asunto y le haga hacer caer al presidente Ulibe que la vía civilizada, la vía de la negociación es la vía política expedita que hay que emprender para solucionar el problema de los secuestrados, hay soldados que van a cumplir 10 años el mes que viene, Ingrid va a cumplir 6 años, ya es suficiente, ya él tiene que solucionar el problema, ojalá que la Unión Europea toda en conjunto le haga hacer caer en cuenta a Uribe que así se debe solucionar el problema rápidamente. Bueno, yo quiero decir que para mí es la primera vez, la primera vez que esto estaba avanzando de verdad, que el presidente Chávez es la única persona que puede solucionar el problema de los secuestrados en Colombia y que ya esto de verdad estaba caminando en serio, realmente, ya íbamos a recibir pruebas de vida y que el presidente Uribe siempre pondrá algún obstáculo fuerte, si no es este, más adelante cuando estén a punto de ser liberados los secuestrados, pondrá otro más fuerte, que estén preparados para cosas más fuertes, que el presidente Uribe siempre pondrá problemas y que pedirle el favor a la comunidad internacional que lo hagan recapacitar y caer en cuenta que hay que liberar a los secuestrados colombianos. Un poco tarde porque me tenía una radio colombiana, ya son las 7 de la mañana. No, le avisé a un restaurante que llegaba más tarde.